El país tiene ganas, tiene ganas de gritar Con banderas en las manos va a salir a protestar El lucho y la represión social sobrando por la ciudad Les golpea en el culo, les golpea y nada más Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar, no se puede confiar en nadie más El lucho tiene prisa por aprender a ladrar Si solo es un cerdo nadie lo respetará Es un chico muy malo y se portó muy mal Pero lo perdonamos porque somos lo más bajo de la alta suciedad Basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar, no se puede confiar en nadie más Señor Sarmiento, devuélvame el dinero Por ahora es lo único que quiero Estoy cansado de los que vienen de amigos Y solo quieren rellenarme el agujero Por ahora no les debo ni la hora Joby baby, se viene la zonada Y el cabrón como si no pasara nada Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar, no se puede confiar en nadie más ¡Viva el paro nacional! Muchos colombianos y colombianas se sienten los portugues Los tortugidos mueren una historia de la colonia entera ¡Nos están matando en Colombia!